¿Qué os parece nuestra terraza? ¿De verdad vivís aquí? Es nuestro hogar. Es increíble. Pasad, pasad adentro. ¡Hala! ¡Es enorme! Lo es. Y es solo una pequeña parte del palacio. ¡Oh! ¿Queréis dátiles antes de que os muestre vuestros aposentos? ¿Dátiles? ¿Qué es eso? Una fruta, Hugo. ¿Puedo? Adelante. Claro, pero con calma, por favor. Sí. Sé que todo es muy formal, pero aquí no soy su excelencia. Soy la madre. Soy yo misma, como debéis serlo vosotros. Sí. Durante los días de luz, la gente de la cuna se vuelve una. Reunidos en torno al hijo de las ascuas. ¡Un bombiván! Ten cuidado, tiene mucho sabor. Contadme, ¿de dónde sois? De Guyena. Huimos de la guerra y la peste. Vinimos aquí en busca de una vida mejor. Y nos hablaron de esta isla. Hicisteis bien en venir. Sigamos. Estaréis destrozados después de toda esta aventura. Es maravilloso. Sí. Qué ganas de ver nuestro cuarto. Agnes, prepare una habitación para dos, ¿quiere? Desde luego, madre. ¿Es un mamá? No, es simbólico. Y estos son nuestros jardines. Mi parte favorita. Impresionante. Al fin han limpiado las cubas. Sí, ¿a qué son bonitas? Sois muy jóvenes para un viaje tan largo. ¿Dónde están vuestros padres? Mamá no sé dónde está, pero a papá lo mataron. ¿Quién es? ¿Cómo? Ah, Hugo. Víctor, no seas tan militar. Ya sabes cómo soy. Vente conmigo, Hugo. Sí. ¿Ves esas plantas? La mayoría ni son de por aquí. Aún así, nos las arreglamos para cultivarlas. Y están muy bonitas. Porque ponemos mucho amor y cuidado. Somos como ellas, ¿sabes? Nos gusta el agua. Y necesitamos una buena tierra, amor y cuidados. Esta será vuestra tierra si deseáis echar raíces aquí. Pero claro, será la hermana mayor quien decida, ¿no, Amicia? Muchas gracias. Son palabras bonitas y sinceras. Permitidme que os enseñe algo. ¿Víctor? Claro, amor mío. Ven, Hugo. Aquí la tierra es fuerte. El hijo de las ascuas le insufla vida. Creamos los días de luz en su honor para que vuelva a nosotros. ¿Cómo se vaticinó? Con su madre y su padre. Y junto a la gente le rezamos, ¿no cual Dios? Sino como a un hijo sumido en el letargo. Lo amamos y lo veneramos para reavivar su llama. Amicia, mira en la piedra. Es el pájaro. Espera. ¿Queréis rezar conmigo? Podéis hacerlo como prefiráis. Claro. ¿Hugo? Le rezaré al pájaro. Una humilde llama, como guía de noche, se alzará un sol, un hijo, repleto de luz. ¿Repleto de luz? Repleto de luz. Gracias. De corazón. ¿Nos vamos ya? Esto lo siento. Madre, ¿podemos dedicar un momento a rezar por padre? ¿Hugo? Sí. Claro, lo entiendo. Os espero. Venid cuando terminéis. Querido padre. Hugo, es tu pájaro de verdad. Fíjate bien. Oh, sí. Lo noto. Tiene el mismo pico y sé que lo es. Vale. Muy bien. Volvamos en ese caso. Y no se lo cuentes a nadie, ¿vale? Es nuestro secreto. Ya lo sé. ¿Todo listo para mañana? Sí. Las túnicas nuevas son preciosas. Será perfecto. Con permiso. Ah. ¿Nos vamos? Sí, claro. ¿Nos vamos? Quería decir que agradecemos que rindáis homenaje al hijo de tan buena gana. Cada niño alberga el porvenir del mundo. Basta un niño para cambiarlo todo. Una gran verdad. Aquí está. ¿Vamos? Esto es demasiado. Tonterías. Sois invitados. Ya están preparando una buena cena. Una cena de verdad. Shh. Oh, os buscaremos ropa nueva. Habréis tenido un largo viaje. ¿Van a matar a Arnaud? Hugo. Será juzgado. Como todos los que hacen el mal. Y él lo ha hecho. Pero... Tendréis ocasión de testificar en el juicio si queréis. Pero basta de eso. Debéis descansar. Mañana podréis disfrutar de la cuna. Los días de luz son los mejores para ello. Gracias. Gracias. ¿Mi lady? ¿Ves las camas? Voy a saltar en ellas. ¡Sí! 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 Esta ropa es muy cómoda. Oh, sí. ¡Eh! Ven aquí, dormilón. Venga, solo es el sol. Mira. Ven y asómate. ¡Vaya! Es... Sí, es... ¿Como un sueño? Con miedo. Justo como en mi sueño. Venga. Tomamos algo antes de salir. ¡Vamos! ¡Yujú! ¡Pero qué bonito! ¿Podemos jugar? Oye... Hay que descubrir por qué soñabas con este sitio, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué buen día hace para explorar! ¡Sí! ¡Exploradores de islas! Primero, a buscar la salida. Se hagas responsabilidades. Muy buenos días. ¡Buenos días! ¡Gracias! Hoy va a hacer mucho calor. Tienes razón. No me gustaría tener que llevar puestos... ¿La salida es por ahí? Supongo. Preguntémosle al Bardia. Sí, eso he oído. Hola. ¿Podemos salir? Claro. Disfrutad de los días de luz. ¿Dormisteis bien? ¡Sofía! ¡Hola! ¡Qué alegría verte! ¿Cómo sabías? ¿Cómo lo sabía? Así es mi vida, cielo. Me despierto, observo e intento sacarle miga. Así descubrí que Arnaud está en la cárcel. Sí, el bastardo. Nos traicionó. Y además, puso a Hugo. ¿Para qué querría usar a una criatura tan diminuta? ¿O acaso eres más útil de lo que pareces, pequeño? No bromeo, Sofía. Arnaud será tu amigo, pero casi consigue que nos maten. Y por eso pasasteis la noche celebrando su captura con el conde y su esposa. No me dan igual de ellos. No me arrodillo ante nadie, Sofía. Ni condes, ni reyes, ni nadie. Solo me importa él. Vaya, he tocado fibra. Estaba de broma. Es que me gusta saber quiénes son mis amigos. Y me gusta lo que oigo. Vamos, demos un paseo. ¡Sí! Esta mañana he estado dando un paseo por ahí. ¿Sabes ya dónde vais? Aún no. No. Tómate tu tiempo. Hace buen día, la gente se divierte, hasta los guardas son majos. Por eso no estamos aún en la cárcel. Y nos acercamos al centro. Dime que ya está. ¿Qué ves? Veo colinas. ¡Es precioso! Buen hallazgo. ¿Es un... teatro antiguo? Sí. Y parece... importante. Veamos. Es aquí, Hugo. Tu pájaro nos ha guiado. La isla. Es un mapa de la isla. Es antiguo. Diría que tiene varios siglos. Parece bizantino. Hay muchas cosas así por aquí. Mira, Amicia. Mira el dibujo. ¿Qué dibujo? El dibujo de la orden. Sí. Ya lo veo. ¿Qué orden? Una orden ancestral de alquimistas. Sé que nos oíste en el barco, Sofía. Hugo está enfermo. No es contagioso. Aún así, la orden quería encerrarlo para hacer lo que quisieran con él. Pero yo... No te doblegas. Entiendo. ¿Y qué habéis venido a buscar aquí? Algo que lo ayude. Es fácil. Si este símbolo señala zonas importantes... Ese de ahí. Bueno. Es bien fácil de encontrar. ¡Los dientes! Se llaman las madres. ¿Lo sabías? Un rollo, lo sé. Tiene sentido. Pero... Vayamos a visitar a esas madres. ¡Dientes! ¿Nos acompañas? Si queréis... Te lo dije. Os debo una. Pues vamos. Sí. Vamos a escalar. Las vistas desde ahí serán impresionantes. Vaya, qué ganas de llegar. Niños y amigos, hoy es el día más largo del año. La luz del solsticio de verano nos ilumina una vez más. Aún así, en estas frías cámaras, lejos del sol, el hijo de las ascuas aún duerme. Es hora de llevar la llama del fénix. El fénix... A sus ascuas latinas. Es tu pájaro. Así demostraremos que merecemos cuidar de él. Como madre. Como padre. Recemos juntos antes de entrar. Ven. ¿Tú qué crees? Llamativo, pero creíble. ¿Es un disfraz? Abre la mente y el corazón. Es hora de contar su historia. Así no se olvidará jamás. ¿Qué hacemos? Los seguiremos cuando nos toque y haremos lo que digan. No deben reconocernos. Vamos. ¡Hala! Amicia, mira arriba. El símbolo de la orden. Este lugar les pertenecía. Hace siglos. Nació un niño en esta isla. El sol bendijo su corazón. Y de él heredó la llama que lo controla todo. Así nació el hijo del fuego. ¿Qué? Su llama iluminó el mundo. Lo bendijo con su perfume. Con su risa. Con su alegría. Halló su hogar en la cuna. Se convirtió en una zona de vida y paz. Donde sanar. Donde prosperar. En la cuna estaba la luz. Pero la maldad la tienta. Y la maldad no tiene piedad. Venid. Un niño en un trono. En un templo de la orden. Es él. El hijo de las ascuas. Colocaos a nuestro lado. Mira el dibujo. Es el portador de la mácula. Ese mural estaba en el laboratorio de mamá. En casa. Arrodíllate, por favor. El mal encontró al hijo en estas salas. Se alimentó de su fuego. Lo debilitó. En su carne dejó cicatrices de carbón. Los brazos de la madre ya no le calentaban. Y se desvaneció su luz. Casi por completo. Y el hijo del fuego se convirtió en el hijo de las ascuas. Dios. Comenzó una época oscura. Y fue olvidado. Nosotros no. Esta llama es el último destello de su luz. Nuestra esperanza. Y ahora. Una mujer y un niño. La llevaréis durante la noche. Vosotros. Estáis mirando al suelo. Esa humildad os honra. Portaréis su llama. En las horas más oscuras. Tomadla. Seguiréis sus pasos. Conoceréis el frío que muerde la carne. El ahogamiento en ausencia de luz. La incertidumbre. Veréis la muerte del hijo a través de los ojos de su madre. Seréis la víctima y el testigo. Mantened la antorcha encendida. Siempre. Los portadores han sido elegidos. Colocaos. ¿Qué hacemos? Hay que seguirles el juego. Crucemos. Adelante. Llevadle la luz. Muchas cosas dependen de ello. No puede ser. Esos frescos. La plaga. Creen que la provocó la muerte del hijo. ¡Ah! ¡Qué fría! ¿Y no saben qué es la mácula? Creo que no. Lo han interpretado. Han convertido en un dios. Al portador de la mácula. Al portador de la mácula. Amicia. El agua apagará la antorcha. Creo que es parte del ritual. Ahogarse si no hay luz. Tengo frío. Ya está. Ahora entraremos en calor. Ha sido horrible. Pero lo has hecho. Creí que me ahogaba. Tranquilo. Ya estás bien. No, tengo miedo. Pero camina. Voy contigo. Se mueren brazos de la madre. El mal ha ganado. Pasan siglos. Sufrimos hambre. Creerá en la iglesia. Sueña con el fuego renacido. Tengo frío y miedo. Acabará pronto. Habéis vuelto y la antorcha ha desaparecido. Ya no estáis solos. El hijo debe reunirse con su madre. Sus ascuas relucen en la sombra. Soy la madre. Y le doy la bienvenida. Pasádmela. Muy bien. El hijo debe volver a darse. Escúchame, hijo. Ya no soy estéril. Tu llama vive en mí. Soy la madre. Conviértete en Fénix. El hijo del fuego renacido. Acompañadnos. Soplad a las llamas. El Fénix. Es el Fénix. Sí, lo veo. Es real. Aunque sea la orden, es cierto. Que la brisa de la vida reavive su llama. Soy yo. Sofía. Venid. He encontrado un pasadito. Ahora o nunca. Que la brisa de la vida reavive su llama. Que la brisa de la vida reavive su llama. Que la brisa de la vida reavive su llama. Que la brisa de la vida reavive su llama. Se darán cuenta de que no estamos. Por ahora no. No se nos distingue. ¿Estáis bien? He visto un Fénix y esa grieta en la puerta. Has hecho bien. Parecen ocupados. Nos vamos. Nos vamos. Esto es increíble. Y que lo digas. El trono de un niño. Él vivió aquí. ¿El hijo de las Ascuas? Olvida el hijo de las Ascuas. Ya te hablé de la orden. Antes esto era suyo. Y ese niño. De los frescos. Es el portador de la prima mácula. La prima mácula. Esto suena cada vez mejor. Los alquimistas lo llaman. La primera corrupción. Despertó en la sangre de Hugo cuando era bebé. Está creciendo en su interior. Y lo está matando. De eso trata todo este sitio. La llegada del portador de la mácula. La orden a su alrededor. Estuciándolo. En busca de una solución. Y las ratas. Ya imagino. Muerte. Guerra. Peste. Y hambre. No solo eso. Las ratas son... En fin. Se equivocaban. No hay ningún hijo de las Ascuas. Que vendrá a salvar el mundo. Es una fantasía. Creada para darles esperanza. A mí ya todo me suena a pura fantasía. Una parte es cierta. La que puede salvarlo. La única que importa. Basílius y Aelia. No hay cambios. El agua no es mágica. El agua. Oh, las aguas curativas de tu sueño. Es un símbolo. Como los dibujos alquímicos de madre. El agua estancada. Rara vez es mágica. Eh. Mira esto. Este es su trono. Y este creo que es su nombre. ¿Basilius? Era un portador. Como tú. No eres el único. Por eso has soñado con esto. Alco te llamaba hacia este sitio. Y con motivo. Mira todo a tu alrededor. Si existe una cura estará aquí. ¿Y quién es Aelia? Parece que este sitio esconde más cosas por aquí. Sigamos buscando. Vamos. Seguro que nos esperan cosas extraordinarias. Gracias. 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 Gracias.